Grandes cantidades de dinero se pierden anualmente en la administración pública del Estado Dominicano. Las malas prácticas de evasión fiscal, el desvío de recursos o la toma de decisiones erróneas se han convertido en un grave problema característico de las distintas gestiones de gobierno en la República Dominicana. Así lo pone de manifiesto el más reciente estudio de la Organización Internacional con sede en el país Oxfam que trata sobre el cálculo del espacio fiscal para la reorientación de los recursos públicos malgastados a inversiones que den a los ciudadanos la garantía de sus derechos. Este estudio lo que ha identificado es que analizando las diferentes partidas del presupuesto nacional encontramos que hay un volumen de recursos superior a los 90.000 millones de pesos que pudiera ser objeto de cuestionamiento, que está siendo malgastado. Raúl del Río, director de Oxfam en RD, habla de tres áreas específicas que fueron identificadas en el estudio en las cuales anualmente se dispendian miles de millones de pesos. Un 1,1% del PIB se está malgastando producto de esas nóminas infladas que no se corresponden a la realidad de las necesidades de las diferentes instituciones del Estado. Encontramos otro volumen importante de recursos que se está malgastando producto de la corrupción. La corrupción como una actividad opaca que ocurre de espaldas a la transparencia. La duplicidad de funciones en varias instituciones del gobierno o entidades que realizan la misma labor y otra de las áreas abordadas, ya que según el estudio de Oxfam, es algo que sin duda alguna contribuye en el incremento de la pobreza y la marginalidad de los dominicanos. Desde Oxfam entendemos que no hay... las fórmulas son claras. Cuando un gobierno, cuando un Estado identifica políticas públicas con alto corte social, los niveles correspondientes a desigualdad y a pobreza caen. La diputada Farideh Raful del Partido Revolucionario Moderno sometió en la Cámara Baja un proyecto de ley que promueve la eliminación o disolución de unas 57 instituciones del gobierno, las cuales, según su parecer, no tienen ninguna razón de existir, ya que solo han servido para favorecer a las compañeras y compañeros de los partidos que en un momento dado apoyan las distintas candidaturas. En el sector agrícola, que hay 14 instituciones que se manejan de manera paralela, como pequeñas islas que desarrollan sus propias políticas, puedan articularlas con el Ministerio de Agricultura y los fondos de cada una de esas instituciones. Pueda ser manejado a través no solamente de una política integral, sino a través de una gerencia organizada que minimice costos no efectivos para el Estado Dominicano y que al mismo tiempo sea capaz de, dando la oportunidad de transparentar las nóminas. Tú tienes planes de comunidad digna, comunidad barrial, de comedores económicos, que se llevan una gran cantidad de dinero, que operan de manera individual y cuando tú analizas el retorno en las comunidades, el Instituto de Desarrollo del Sur, Instituto de Desarrollo del Nordeste. ¿En qué ha contribuido? ¿Por qué se han creado otras instituciones para dar respuestas a los problemas de esas zonas? ¿Por qué no ha sido eficiente? El proyecto también contempla establecer una serie de regulaciones que impedirían al Poder Ejecutivo la creación indiscriminada de consejos o comisiones con representantes que reciben elevadas sumas de dinero extraídos de los bolsillos de los contribuyentes. Lo que estamos previendo es que como Estado debemos tener un control, una reducción del gasto público, un nivel de eficiencia mayor, sin reducir el Estado. Sin embargo, otros legisladores como el diputado Radamés González no comparten esta iniciativa, ya que a su juicio la pieza legislativa impactaría de manera inmediata a demasiadas instituciones del Estado, lo que a su vez, según considera, podría afectar la empleomanía pública. Yo pienso que eso, más temprano que tarde, tendrá que mejorarse. Ahora, lo que veo, lo que no veo es la posibilidad de que sean tantas instituciones. Y te adelanto, y te decía que te iba de una primicia en la siguiente dirección. Entre las instituciones que podrían desaparecer, según lo establecido en el proyecto de ley, se pueden mencionar las siguientes. El Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas, la Caja de Pensiones y Jubilados para los Choferes, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, el Consejo Nacional de la Agricultura, la Unidad Ejecutora de PIP Noraciones, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Desarrollo, así como otra decena de instituciones. De ser aprobado ese proyecto de ley que promueve la unificación o eliminación de varias instituciones del gobierno, el Estado Dominicano se ahorraría anualmente más de 15 mil millones de pesos. El economista Antonio Siriaco, quien también abordó el tema, dice que las autoridades deben ser bien rigurosas con la implementación de medidas que desde la administración pública podrían repercutir negativamente en el propio Estado y sobre todo en el detrimento de la economía personal de los ciudadanos y ciudadanas. No podemos tener dos instituciones que, por ejemplo, en el sector de la construcción, que estén haciendo las mismas funciones, como es el caso del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones o el caso, por ejemplo, de la oficina de supervisora de construcción del Estado. Es evidente que eso le ha quitado dinamismo, le ha quitado recursos al Estado Dominicano para hacer políticas públicas, hacer políticas públicas de desarrollo, políticas públicas que puedan combatir con más determinación los grandes males de la sociedad dominicana. Posición igualmente compartida por los representantes de Oxfam en el país. Si se reorientasen estos recursos hacia la garantía de derechos, perfectamente pudiera combatirse de una forma más eficaz, más directa, la pobreza y las causas estructurales de la desigualdad, que es uno de los principales males endémicos que existen en el país. Llevamos el mes, correcto, completo. Una administración pública transparente es lo que a todas luces exige en estos momentos la sociedad dominicana y lo que debería primar en la mentalidad de las autoridades que dirigen todas y cada una de las distintas instituciones que componen el aparato productivo nacional. De no ser así, el Estado Dominicano continuará cada año endeudándose a través de préstamos o empréstitos que simplemente comprometen cada vez más el patrimonio nacional y la vida de quienes apuestan a un país que lleva ya muchos años sumergido en el subdesarrollo y en el que aún no se le dan respuestas a importantes problemáticas que afectan a millones de ciudadanos. ¡Gracias!